Francisco Primo de Verdad y Ramos Conocido como el iniciador de la libertad novohispana, el primer mártir de la independencia, Francisco Primo de Verdad y Ramos nació en Ciénega del Rincón, Aguascalientes, en el año de 1760. Fue abogado de la Real Audiencia y miembro prominente del Colegio de Abogados de México. Hombre de vastos conocimientos en jurisprudencia, Francisco Primo de Verdad y Ramos evocó en el año de 1808 el regreso de la soberanía al pueblo de manera inmediata ante la situación en que se encontraba la Nueva España. Esto, a través de las juntas que convocara el virrey en los ayuntamientos, postura peligrosa para los simpatizantes del partido español, quienes tomaron acciones contra el virrey y sus simpatizantes, entre ellos Primo de Verdad, destituyendo al primero y apresando al segundo. El 4 de octubre, Francisco Primo de Verdad amaneció muerto en la cárcel del arzobispado de México, debido a las malas condiciones a las que lo tenían sometido. Es así como se le considera precursor de la independencia iniciada por Hidalgo en 1810. El decreto para incluir a Francisco Primo de Verdad y Ramos en las inscripciones en letras de oro del Congreso de Jalisco fue publicado el 24 de noviembre de 1960.